Realmente una jornada muy larga, pero muy enriquecedora. Tuve oportunidad de pasar por algunas de las mesas, hablar también con prácticamente todos los alcaldes del departamento, escuchar algunas exposiciones en las mesas, pero también escucharlos, escucharlas a ustedes ahora. En las conclusiones de cada mesa, no había ninguna pretensión de limitación. Hemos dicho, estos son espacios para escuchar a las comunidades. Y procuramos, en todo caso, escuchar a las comunidades. Hay un espacio, el que se tuvo durante prácticamente todo el día, en el que se hicieron planteamientos, reflexiones, propuestas que fueron recogidas también en cada una de esas mesas por quienes están con nosotros en estos procesos tan amplios de diálogos regionales vinculantes. Es decir, los planteamientos que se han hecho, propuestas que se han formulado, han quedado realmente registradas. En este espacio se pretende siempre una socialización de las propuestas y de los planteamientos para que todos los que participaron en la jornada tengan la posibilidad de conocer lo que en otras mesas también se planteó y puedan inclusive encontrar las coincidencias como varias de esas fueron expuestas ahora. Es decir, para tranquilidad de quienes no alcanzaron en los tres minutos a hacer toda la exposición. Esto es más el proceso de socialización que la oportunidad en la que tomáramos las notas porque fue durante todas las discusiones en cada una de las mesas que se realizó esa labor. Me parece que con todo y las pequeñas contradicciones que se presentaron ahora que son además normales, a pesar de eso he visto un ánimo real, sincero de aportar y de aportar desde la perspectiva de cada uno o de cada grupo o de cada núcleo social de aportar a unas propuestas en un propósito real de cambio que es el que lidera el Presidente de la República. Y por esa razón nuestra misión en estos diálogos, nuestra misión es escuchar, recoger, transmitir y luego con los expertos del Departamento Nacional de Planeación pero bajo la conducción, la revisión y la aprobación del Presidente de la República tener el contenido de ese Plan Nacional de Desarrollo que guiará, que será la guía de la acción del Gobierno en sus cuatro años el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida que regirá hasta el 2026. Hay naturalmente temas que se expusieron acá que se han expuesto también en otros diálogos ya no de necesidades concretas, de proyectos concretos como varios de los que plantearon sino de planteamientos de cómo debería ser una determinada política pública y cómo esa determinada política pública debería quedar plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo que existan posiciones que existan planteamientos de esa naturaleza en diversos diálogos, en muchos diálogos regionales vinculantes también enriquece el análisis que desde el Gobierno debe hacerse en la elaboración de ese Plan Nacional de Desarrollo es para significar que un proceso colectivo de construcción del Plan puede trascender inclusive un diálogo regional específico y que podrían ver ustedes reflejada luego en el Plan Nacional podrían ver ustedes reflejada una propuesta, un planteamiento o una política pública complementada por otras comunidades por otras poblaciones en otros diálogos que eso también enriquece y permitirá mayor posibilidad de acertar en la formulación de ese plan no voy a hacer por todo esto una reseña ahora de las más de 50 entre propuestas y planteamientos que alcanzaron a presentar acá como conclusiones que seguramente son muchos más que esas precisamente porque como afirmaba todo esto recogido ya será procesado por el Departamento Nacional de Planeación en cuya cabeza está la responsabilidad de la elaboración del plan insisto, insisto, bajo la dirección, bajo la conducción directa del Presidente de la República quiero entonces simplemente terminar agradeciéndoles a todas, a todos los aportes que han hecho la permanencia no obstante de estar ya casi por 10 horas dedicados a reflexionar sobre el futuro a mirar sobre el presente y aportar para la construcción del futuro esta dedicación de ustedes esta voluntad de contribuir el entusiasmo que se ha visto aún en la presentación de algunas de las posturas que han generado alguna controversia dentro de ustedes pero que nada de esto permitirá o dará lugar a la fractura de una sociedad que tiene que ir marchando conjuntamente en la construcción del futuro porque finalmente todos nosotros estamos con el mismo propósito de construir un país en el que todas las personas hombres, mujeres de toda condición podamos vivir con dignidad muchas gracias